El tiempo apremia y el equipo lo sabe. Hoy este equipo dará el puntapié inicial de la serie de partidos por el ascenso. Con estos equipos difícil no dudar quién ganará. Saludos aficionados del fútbol. Hoy tenemos una cita con el Deporte Rey que seguro nos brindará muchísimas emociones. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Y lo que ya estamos disfrutando es el primer partido de esta escalera que lleva el ascenso. Ya lo que se respira en el aire te dice que hoy no es un día cualquiera. Bueno señores, es que estos dos equipos han hecho las cosas. También que han llegado al momento exacto de saber si todo lo que han hecho bien hasta ahora valió la pena. Porque este último partido para jugar en la división de honor, podemos llamarle, se puede ver truncado si llegas a perderlo. Pero bueno, esperemos ver un buen espectáculo de dos equipos que lo han dejado todo durante la temporada. ¡Sacó bien ese centro! Riquelme. ¡Sáquese de ahí! ¡Sacaron la bocha bien! ¡Sáquese de ahí! ¡Va la pelota al área! ¡Pelota al centro que termina controlada por el rival! ¡Venían bien y la han perdido! ¡Sáquese de ahí! ¡Es espectacular lo que acaba de hacer! ¡Se mueven en campo rival tratando de hacer daño! ¡Vamos a tener que salir desde el costado! ¡No pudo ser este pase! ¡Ávila! ¡Riquelme! ¡Apetecible avance si lo hace bien! ¡Anda en centro! ¡Vala ahí en el cabezazo! Corta bien esa pelota El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Defiende bien para recuperarla Esta pelota la tienen otros Y miralo como van o lo detienen Mira esa bombeta que ha mandado Gran intervención de la guardameta Ahí se queda con el balón Han marcado fuera de juego Una pelota con enorme potencial Gran acción para recuperar la pelota en su área Buen balón que metieron Ha llegado a cortar pie en el juego Esa pelota se va por el costado y lateral Ha robado bien el balón Norris Si lo claman lo ganan Peguen el polo Ahí no vas, hasta ahí no vas Llegó el peligro No, para la próxima que le ponga moño a la pelota La jugada continúa por ahí de ventaja Lucas Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla No hay nada ahí Termina el peligro después del rechazo Sigue adelante buena conducción Pero así también le quieren disparar No le van a hacer daño alguno Como no me agarró dolor de cabeza el día de hoy Porque para ver este partido Me podía haber quedado bien en casa Tranquilito Viendo una película Muy inteligente cambio de frente Cabo en centro, levantó Y así se deshace del balón Ojo con la que tiene ahora, ojo Ese balón es suyo de nuevo en su propia área ¡Va el disparo! El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado ¡Va el disparo! ¡Va el disparo! ¡Va el disparo! ¿Tú? ¡Gracias! ¡Mira dónde robaron la pelota! ¡Va atrás el centro y es bueno! ¡Controla bien el disparo! ¡Elíber ese pase! Otra posición más para Norris ¡Es bueno el intento! ¡No se le va! ¡Uh! Este fuera de juego, lo vimos desde aquí arriba ¡Eso se va afuera pero tendremos tiro de esquina! ¡Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador! ¡Y el público se hace sentir! ¡Han presionado y recuperado la pelota! ¡Se le pide ya! ¡Eso es lo que quiere la hinchada! ¡Bien ahí la arquera! ¡Pedazo de centro! ¡Mandaste papá! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada! ¡Y le pega con un tubo! ¡Nada sería mejor que un contraataque en esta situación! ¡A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! ¡No la cuidaron! ¡Se le fue! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Ahí va el disparo largo! ¡Era buena la definición! ¡Muy cerca estaba! ¡La pelota iba donde él quería! ¡Lástima que se le vio en el último momento! ¡Ahí va por los aires la pelota! ¡Ahí llega el centro! ¡Gol! ¡Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario! Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Brillante cambio de juego. Presiona y avanza en campo contrario, Nodders. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Qué gran trabajo en la recuperación! ¡Siga, sigue, dice el árbitro! Así nomás, se despidieron de la pelota. ¡Feliz cumpleaños a Nathan Walker! ¡Juadilla! Controla la pelota y sigue. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Feliz cumpleaños a Nathan Walker! ¡Feliz cumpleaños a Nathan Walker! ¡Eligió el centro! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Han perdido el esférico! ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Ojo que gritamos acá! ¡Granas tajadas pero sigue con vida! ¡Y así se deshace del balón! ¡Y ahí está! ¡Ahí se viene el córner poder ampliar la ventaja! ¡Balón cargado de peligro! ¡Han logrado despejar el peligro! ¡Impecable cómo se quedó con el número 5! ¡Ávila! ¡Ávila! ¡Jodilla! ¡Ahora se han quedado con la pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Padilla Bombeando el pase Uno para la tranquilidad en los últimos minutos del partido desde el córner ¡Atento en el segundo palo! ¡Mal cabezazo pero vaya trabajo defensivo! ¡Ávila! ¡Hanla! ¡Hanla! ¡Por acá no parecen haber obstáculos! Ávila Zambrano Padilla Ávila Le están sumando dos minutos de agregado Padilla Hay mucha presión por ahí Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Hay que sacarse el sombrero Porque vimos dos equipos que trabajan muy bien Pero el ganador saca esa diferencia por un par Gustavo Estaba sin martial Se ha terminado Gracias por ver el video.